En un campeonato mundial solo van las mejores del mundo. En el ciclismo, México no tenía desde Belém Guerrero. En el 2004, en Melbourne, Australia, una medalla. Y en ese entonces, fue de bronce. Ahora esta pequeña se llevó dos medallas de plata. Entre los grandes monstruos del ciclismo mundial, se metió Sofía Arreola, quien ocultó su sorpresa. Una sorpresa porque el viaje a Minsk fue muy largo, fue muy desgastante y no me esperaba una medalla, menos dos. Sofía Arreola se llevó las medallas en el scratch y en la prueba por puntos. Me da más ánimos para seguir entrenando y seguir mejorando y para que vean que sí se puede y que no es tan difícil. Solo con entrenamiento y trabajo duro, sacrificios, se logran los resultados. Arreola ya era subcampeona panamericana y ahora es doble subcampeona mundial. Se convierte de ya en candidata fuerte de México para el nuevo ciclo olímpico Río 2016.